¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido hoy en el canal chavales, hoy les traigo los nuevos artículos disponibles de la tienda del 2 de octubre, vamos a ver que nos toca chavales y nada, vamos a ver que tal. Y si sois nuevos, suscribiros al canal, activar la campanita y dejar un pedazo de like. Bueno, bueno, no ha salido nada interesante, esto ya estaba, ha salido la chica, la carroñera, la que no tengo y nada, vamos a ver que más, este chico, y la chica, bueno me voy a comprar este de aquí. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejar un pedazo de like, si sois nuevos, suscribiros y activar la campanita, así que nos vemos en el directo de mañana, que mañana estaré jugando con suscriptores chavales, así que, adiós.